Hola a todos hijos del haberlo indelevado, bienvenidos de nuevo a un infierno de minecraft al modpack de Crash Landing que está en el feed the beast, para el que no lo sepa, en la parte de... no me acuerdo, en las mapas customizados o algo así, ¿no? Sí, estaba ahí. ¿Qué es este modpack? Bien, esto es un modpack de supervivencia extrema, es decir es un pack de mods, obviamente, donde tenemos que sobrevivir a las más jodidas y horribles circunstancias como veis, primero voy a poner una cosita muy importante para evitar que los creepers exploten y te rompan todo no evitas que los creepers exploten, sino evitas que te rompan el suelo, que te rompan las cosas que es Mob Gryffind Falls, muy importante en este mapa vale, vamos a empezar, para el que no lo sepa, este es un mapa de supervivencia donde tenemos nuestro propio... uy nuestro propio sistema de... de búsquedas o de misiones en las cuales vamos a empezar ya mismo como veis, aquí tenemos un montón de misiones información importante, que se ha hecho antes bueno, parece que hay una versión nueva miramos la técnica que he bajado, pero bueno bien, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un par de flip-transports estos son flip-transports para que no lo sepa, es para... temas de aguas y demás uuuh, un arma vamos a coger un par de armitas ricas por si sean moscas, ya que necesitaremos defendernos de los innumerables enemigos que nos esperan que son muy putos vamos a coger aquí esto toma sin a sin pim pam, fuera y me hago esto bueno, entonces que le voy a guardar y esto no lo voy a guardar en la librería ah, venga ahí porque no quiero llevar dos, obviamente con esto ya tenemos nuestra primera recompensa que es un montón de agua ahora que tenemos un montón de agua pero no un camel que debería haberme lo dado hijo de fruta ¿por qué no me lo das? vamos a ver que misiones hay más aquí desactivadas ah no, si me lo ha dado si me lo ha dado pero soy muy ciego yo, 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 yo yo, yo, yo soy muy ciego bueno, da igual vamos a hacer esto bien por ahora no me voy a poner el camel pero ya lo voy a ir cargando de agua lo tengo, lo tengo aquí una, dos estas son de frío estas son frías así es como recuperamos el agua ya que aquí tenemos hidratación para el que no lo sepa y como tenemos hidratación pues tenemos que hidratarnos de agua unas cuales se obtendrán de diferentes maneras por ahora por ahora pues utilizaremos este método bastante épico que es que no lo ven ese es el mejor método bien, vamos a ver vamos a ver que me estoy perdiendo yo vamos a hacer las cosas antes de que la noche llegue necesito dirt vamos a coger dust perdón no dirt dust necesito dust vamos a por dust nuestro primer objetivo es inflarnos a dust y quitar el combustible o sea quitar el pyrocium el top pyrocium dust no, tío no me quemes hijo de fruta vamos a hacer aquí un pequeño mantenimiento no lo vamos a necesitar así que le den por culo ahí más ahora se está liando parda es lo malo el pyrocium dust que se expande con tal facilidad que aquí podemos montarla muy parda pero al menos ya está quitado esto lo he visto para que los creepers no me estén explotando toda la puta noche que es horrible Dios es más molesto que la madre los parió uy vamos a pillar una insolación como la cuba un pino vamos a ponernos ya el camel por ahora voy a ahorrar todo lo que puede el agua así que en cuanto vea que se me quita la insolación cuanto baje a 37 grados me lo vuelvo a quitar esto es lo más coñazo ahora tenéis que hacer esto y luego está la parte más coñazo todavía que es tener que quitarlo todo de nuevo querría ser posible tener dirt y tener ya la posibilidad antes de que la noche caiga de que crezca un árbol durante la noche lo cual me molaría ¿dónde coño tengo yo el seo de aquí? y así conseguimos uno para un mil mmm rico ya está venga quiero la dirt quiero dirt quiero dirt quiero dirt quiero dirt también dirt bueno uno solo porque luego necesitamos para la consulta mmm dirt tengo dirt vale vamos a plantar esto en un momentito na 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 para y vamos a aceptar nuestra ruta voy a coger hay dos rutas tenemos la fácil por un lado que nos da de todo nos da un cell constructor que es una para tener una vida extra un letstone energizer que sirve para recargarlo comida un montón de bombes ni de la gramo un montón de munición saplings de romley y tal esta es la parte fácil esto esto es para amenazas yo voy a la difícil como debe ser en este caso nos darán birch spruce uno de munición y ocho de bombes me vale así que para mi vamos allá por supuesto como hemos aceptado una misión la otra pues no no la dan son así de majos vale así que birch va a ser birch prefiero birch antes que spruce porque spruce es un puto coñazo de tener que eso vale quiero esto claro quiero esto en fin en fin querría tener esto pero claro no tengo pico no sé cómo lo digo así que vamos a poner dirt digo dirt dust cuántas veces directa hasta la hora de tal no sé seguramente mucho quiero darme prisa mucha prisa incluso me gustaría que creciera ya a ver si tengo echado una puerta en la casa pero lo primero que voy a creciar es una puerta y crux lo primero que lo tenería crux seguramente porque necesitaría más saplings sí porque con saplings vamos a tener dirt necesitamos dirt mucho dirt la dirt es la parte de la vida necesitamos dirt ya que el combustible lo obtenemos de la madera y si tenemos madera de combustible podemos quemar la agua que esté sucia de la dirt y así tendríamos agua por lo tanto la dirt es una opción muy buena muy rica muy rica que divertido es hacerme esto que divertido es ponerte aquí todo el rato a sacar dirt en futuro dust dust dirt 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 polvo vamos a armar la partida ahora polvo porque si me voy a perder por supuesto las noches aquí son jodidísimas hay enemigos muy complicados gracias al especial mox y la madre que lo paniga que lo creo donde podemos encontrarnos cosas tan agradables como un creeper que se teletransporta un zombie con doble de vida y que quita cuatro corazones por hostia podemos encontrarnos un arquero que nos roba cosas cosas tan majas como un enderman que crea ilusiones y arañas que son invisibles completamente y atraviesan paredes pero ese tipo de cosas espero no encontrarlas la primera noche porque si no esta serie va a durar menos que una cosa que dure poco no tiene ninguna comparación nuestro mayor problema a la hora de luego salir al día siguiente cuando todos los pisos sean muertos o al menos los más peligrosos es las arañas es el mayor peligro y la mayor probabilidad de muerte en un mapa como este en este mapa la muerte por araña es algo muy muy típico así que tendremos que hacer algo con las arañas que aparecen al día siguiente o las que quedan más bien así que no vale que haré lo más probable es que haga un techo exponga las punchy sticks y que mueran ellos es una estrategia muy buena no es la primera que la uso y es bastante buena nunca hay suficiente dust nunca aquí hasta que acabe el día o sea a dust a saco ya cuando sea de noche nos ocuparemos de hacer misiones que haya que hacer y bla 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 pero aquí a conseguir dust a saco toda la que puedas nunca hay suficiente vale para construir tampoco me tengo que alejar mucho pero un consejo que siempre doy cuando juegas en este tipo de mapas es que uno perdéis lo mínimo posible cuando hay mobs enemigos lo que sea utiliza armas a distancia siempre que puedas nunca utilices armas de cerca ¿por qué? bajas el hambre muy rápido segundo nunca corras correr es la tercera forma más rápida de perder comida la segunda es saltar no saltes nunca da igual la circunstancia no saltes pones slabs lo que sea pero no saltes porque es otra forma de perder muslitos más rápida ya volvemos con esto suficiente porque se está haciendo de noche si no se guía además como no ha crecido quiero tener cuanto antes un horno ese es mi objetivo por tanto es tener un horno ahí ya está anocheciendo vámonos vamos a atapionar esto hasta el día siguiente quizá tendría que haber quitado también aquí la dash que hay aquí para saber qué día es pero bueno da igual no pasa nada vamos a ver tengo dash de sobra bien ahora lo que tenemos que hacer es vamos a ver qué podemos hacer aquí bueno ya tengo 37 grados así que me quito el cable pack nada más estamos de noche así que no hay problema voy a guardar aquí ahí esto aquí dentro esto lo rompo no tiene que haber hecho eso bueno da igual la costumbre acomodando en un mundo ya más avanzado lo que hago con la piedra es tirarla pues bueno pues eso es lo que hay esto va aquí porque hay una misión más adelantada muy maja que necesitaremos eso que es esta que la cual nos dicen que si tenemos saplings los podemos meter aquí dentro y se crearían 100 milibugas de agua con lo cual tendríamos 10 que serían un cubo en realidad una botella con lo cual es lo que nos piden aquí tendríamos una quest nueva que nos da agua que majos luego tenemos esta quest que dice que si juntamos dirt y agua pues nos da agua sucia que la podríamos usar en el caso de un grano sin agua esperemos que no lleguemos a tal extremo porque la verdad no mola nada muy objetivo piedras quiero piedras así que me quedaré sifteando toda toda la noche y cuando amanezca posiblemente volveremos con más aventura así que chicos me quedo sifteando hasta ahora bien parece que ya está empezando a amanecer y los bichos están empezando a morir y yo todavía sigo aquí dale que dale que dale hay que esperar un poquito a que mueran todos no quiero encontrarme con un zombie de los tochos así que ahora toca lo más digamos peligroso de cross landing que es salir al día ¿por qué? porque si os fijáis en el minimapa hay un zombie bastante cerca de la puerta y luego hay arañas encima del techo lo cual no me mola nada bien están muriendo vamos a tener que moran los últimos vale creo que voy con bastante espacio pero aún así quiero llevar conmigo bloques voy a guardar el polvo que tengo aquí tengo mucha piedra así que seguramente ya podremos hacernos un hornete sí, sí como veis ya podemos hacernos un hornete así que bueno aquí esto bien ya no hija puta joder un creeper tan cerca y todavía no ha crecido el palo bueno no hay problema este es el problema las arañas pequeñas que mide medio bloque encima parece que tenemos dos con nosotras con nosotros sí lo he visto bien me la voy a jugar me la juego antes de nada voy a tomar una bebida refrescante para ser exactos lo han llamado agua y hija de puta es que me están esperando me voy a hacer para acá para atrás para obligarlas a venir encima del sitio y correr ahora me doy la vuelta tengo un creeper ahí una araña dos arañas tres arañas bueno no os preocupéis si tengo controlado el minimapa para que no me toquen las pelotas bien bueno tenemos comida mala malísima bien he dicho que no debería correr pero en ese momento sí que es un poco más peligroso y sí que hay que correr y para coger comida también o sea que al final sí que te dedicas a saltar sinceramente hay una cosa que no he hecho oh mierda armo el creeper tal creeper esta cosa aquí un poco chunga aquí había un brutality aquí hay un creeper que viene por mí aquí hay flechas me gustaría un poco de hueso porque hay una quest que viene ahora que me pide hueso y ahí viene un creeper todo feliz a intentar matarme no me gustaría gastar demasiada munición pero si por el otro lado es pólvora y la pólvora me vale para recargar las las recargas así que venga va bien no ha habido mucha merda es que el problema que tenemos ahora mismo es en la comida sinceramente porque ya solo tengo tres muslos vamos a ir ahora mismo a mi cofre de la comida no aquí tengo comida vale tengo dos creepers muy cerca y no me gusta eso rompemos un poquito vale ¿dónde tengo el bone meal? no tengo conmigo ah vale vale pues entonces voy a guardar un tío esto y vale vamos a hacer crecer el arbolete rompemos un un tronco solo uno por lo menos solo quiero romper uno porque no quiero que me spawne en hojas y lo primero que me voy a hacer es un crook lo primero sin pensarme una o dos veces quiero un crook que siempre me equivoco el crafteo ¿verdad? pasa ahora es en el centro perdón siempre me pasa igual bueno venga hago dos y ese creeper lo tengo que matar es que no me gusta tener enemigos cerca si tengo enemigos cerca puede pasar accidentes y accidentes no me molan nada además ese me dan torsas ya soy suerte que me dropen las antorchitas no la verdad madre yo puta que tal prefiero eso porque ese me gastaría muchas balas matándolo bien eso que he hecho me la he jugado pero a lo basto o sea hacer ese tipo de cosas en ese tipo de mapas es un poco peligroso si no os preocupéis que tengo un ojo puesto también en el marcador de agua pero antes quiero ver si ha habido algún hueso por aquí no no ha habido nada muy bien pues entonces vamos a ponerlo con el crook a ver si conseguimos saplings una pluma eso me puede venir bien porque un creeper ¿en serio? ¿ha caído un creeper ahí? de todos los sitios mira pues ha caído también en hueso ¿eh? mola vale ya está vale 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 no pasa nada bien necesito mi crook vamos a conseguir saplings que es la forma más rápida de obtener agua bueno de obtener 10 y con el nadir te obtenemos agua obviamente vamos allá y como obtenemos 10 también obtendremos comida en breves o bueno podemos otra usar lo cual eso es bien bastante épico estoy ahora con la instalación me pongo el camel con el baje otra vez a 40 y tantos grados vale y la madera nos va a ayudar también a aumentar la velocidad de esto porque con la madera me puedo hacer equipar las mesas del tinker y con la mesa del tinker me empiezo a hacer las hachas de hueso y las cosas de hueso que aquí voy a tener que subir mucho con el hueso bueno me han dado muchos saplings lo cual es una gran jodienda porque me ralentiza bastante eso vale quiero ante todo seguir consiguiendo esa pin se que es un poco pero es que lo necesito agua 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 me quedan 3 camels de agua voy a ver esto vale cuanto antes a ser posible así que necesito mis crux y mi esta joder macho ya es casi de noche su puta madre aprovechar en la noche para hacer lo que quiero hacer coja esa experiencia venga bien gracias vamos a ver si lo conseguimos uh dos saplings bien 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 esto me mola más muy bien otro sapling muy rico otro sapling vaya chico la fortuna está sonriéndome más saplings si señor creo que se lo he roto con la mano otro sapling otro sapling venga ahora voy a obtener cuanto antes vale me voy a centrar ahora mismo a romper esto o podría dar la velocidad de esto y cogerme y hacerme un hatchet no quiero perder el tiempo ese es el problema porque si pierdo el tiempo vale os aconsejo que nunca tengáis la comida en la mano porque tenéis luego digamos problemas para saber si lo que tenéis es cierto o no es cierto vale quiero hacerme lo primero lo primerito un barril si lo que habéis lo primero que voy a hacer es un barril necesito un barrilazo pero ya mismo para cuanto antes conseguir una de dirt más muy bien y ahora que tenemos eso necesito rápidamente conseguir plan patterns necesito moldes muy bien para volver a la bolsa jejeje un set in the table y querría 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 una bueno ahora que lo pienso tengo el iguana twigs así que si pero vale 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 o sea a pesar de tener el iguana twigs no me permite no me permite craftear los los patrones en en esto no me dejas verdad no me dejas muy bien pues entonces necesitaré las tres mesas obligatoriamente tengo que estar atento a que sea de noche o no ya ha crecido el árbol perfecto tengo madera para hacerme otro pastel no necesito otro pastel vale voy a rápidamente hacerlo es que si no voy a perder mucho el tiempo si no lo hago ahora mismo necesito un dh muy bien ahora en el park builder hago esto en la mesa de crafteo oh tonto soy necesito palos palos y ya veo quiero velocidad cuanto antes para talar esto porque si no va a ser peor cuanto más saplings consiga antes de que anochezca mejor más posibilidad tendremos de obtener agua y otro tipo de cositas sé que lo que he hecho a lo mejor parece un poco raro ¿no? que tendría que haberlo metido dentro de la máquina pero quiero cuanto antes tener agua tener una posibilidad de tener agua y para eso necesito más dieta vale vamos a romper esto sé que tampoco es que vaya muy rápido porque estoy también un poco deblucho ahí vamos a meter esto vamos vamos muy bien y ahora necesitaré un sapling vale y voy a a craftear una puertecita muy maja voy a tener un acceso muy bien y si puedo si puedo me la voy a jugar y mientras anochece pues la han dos dos sapling perfecto muy bien ya tengo dos vale vamos a ir haciendo también esa misión en un momento en parte en parte porque en verdad el camel lo tengo reservado vale 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 no pasa nada no pasa nada tengo el camel cargado todavía voy a aprovechar para cargar no sé si tengo suficientes frutas no no tengo suficientes vale vale ya tenemos hueso bueno hueso podemos hacer tal pero antes voy a hacer pascual que es un horneta rico no me ha caído ni uno solo joder que mala suerte macho bien ya tenemos para hacer un horno me voy a ir poniendo en el camel porque estoy en menos del 50% y ya está ya tenemos un horno tan pronto y tan fácil un horno y me sobra uno de piedra la verdad pues me voy a quedar shifteando esta noche y en en el siguiente capítulo empezaremos también a hacer esta misión haremos también esta y a ver si empezamos a hacer también esta misión por cierto bueno todavía no todavía no bueno me acabo de cargar dos apples haciendo el gilipollas perfecto es típico en mi bueno no pasa nada tampoco pasa nada así que espero que os haya gustado el primer capítulo de crash landing y en el siguiente episodio como he dicho haremos más misiones así que si os ha gustado este vídeo sabéis le dais a un like gratis y que os la pique un pollo agur sobreviviré en el segundo día jajajaja ya lo veremos